Base, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, lateral, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 y vuelvo a la base. Y, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, todo delante. Y, izquierda, 2, 3, derecha, 6, 7, 1, 2, 3 y vuelvo a la base. Y, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, hacia atrás, los dos detrás. Y, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, básico. Y voy a repetirte, tanto el delante como el de detrás, pero cruzando un poquito. 2, 3, ahora, mira, cruzo diagonal. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, básico, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, detrás, 6, 7, 1, 2 y 5, 6, 7, 1, 2, 3, base, 7, 1, 2, 3. 5, 6, 7. 6, 7, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy lentamente! Empezamos así. Uno, dos, tres, cuatro, empunta y hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro y empunta un poquito más rápido. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora al mismo que voy a decir a todos. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Uno, dos, tres, cuatro.